Resumimos en la mesa de Jesús Dios no quiere dar a mi templo Dios no quiere su unión Dios si quiere más conmisa sin fin Dios si quiere más amor Dios no quiere dar a mi templo Dios no quiere su unión Dios si quiere más conmisa sin fin Dios si quiere más amor 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 para apostar con la madre, la iglesia, que podamos todos participar de la gloria y del amor de Cristo que se hace presente entre nosotros, de un modo muy especial en el sacramento de la Eucaristía. Pues estoy en este público con vosotros, con los dos días, con don Carmelo, nuestro parro, con don padre Carmelo, y así con los artistas, con distintos agentes de pastoral, con las restauradoras de la iglesia, porque aquí ya no hay limpiadores, ahora son restauradores, o sea que son las decoradoras, restauradoras, que son las que restauran cuando hay algo que no va, que decoran, porque a veces pues está alto. Entonces, ya se ha dicho que ahora la gloria no es aquí, sino decoradores o decoradores. Bueno, entonces, pues esto es lo que quiero expresaros en este día y poder participar, como no, de este encuentro con el centro. Con esta disposición, miramos el don al centro. ¡Gracias! 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 Llegaron y referen signos. Katzala, bastón, ñañata. ¿Y bácino? La cúmoso está la palabra la gína y sí diga bastón. ¿Y quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién es el pastor? No hay pastores reales. Entonces, ¿quién es? La mañana, ¿leva un pan de olor? ¿Para orientar a quién? A las olas. ¿Y quién es el buen pastor? El mejor de los pastores es el mejor, el mejor. ¿Qué lo dicen? ¿Quién es? Jesús. ¿Por qué? Igual es decir, yo soy el buen pastor. Bien, pues, yo represento al buen pastor no soy el pastor, el buen pastor es el Señor. Pero yo en el nombre de Jesús he venido, por eso llegó, ¿se llama? Pachador. No lo sabía de llevar. Le decía, ¿qué pasa? El Papa, cosas nuevas. El Papa también lleva. El Papa. Pero sé, es el Papa. Y después, ¿qué tengo aquí? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, por lo tanto, no sé si en portones, pero una cosa de esto es una misera, ¿verdad? Otra cosa es una bola, otra cosa es el morro eso es lo que se hace en las mamás para que no se entreguen por la mañana esto se llama otra cosa es un sombrero esto se llama Mitra Mitra, a ver Mitra ¿y por qué me va a dar eso la Mitra? ¿por qué? ya desde siempre cuando se va a dar algo en la cabeza si por ejemplo tenía un siglo militar pues eso es militar es por ejemplo es a la forada lleva también su borra es a la forada y así sucesivamente si ves por ejemplo a los doctores cuando acaban los estudios que han hecho un doctorado que han hecho una arquitectura lleva también un morro especial porque son doctores si es planos son filósofos si es rojo son abogados y así sucesivamente y entonces los unicos llevamos un corromo como decís vosotros pero que se llama Mitra ¿por qué? porque somos doctores y maestros en la fe y por eso lo llevamos lo lleva el Papa habéis visto que el Papa lo lleva ¿verdad? y lo llevamos también los unicos porque todos somos unicos el Papa es el sucesor de Pedro y después estamos los unicos en el Señor que somos los que formamos ese polérico de discípulos de Jesús sucesores de los discípulos de Jesús entonces ¿por qué lleva a hacer lo mismo la mitra? porque es aquel que tiene la biócesis la autoridad la de Jesús para ser maestro en la fe y luego ¿qué es lo que lleva aquí un niño? ¿eh? al niño pero no se llama al niño se llama alianza también los papás son alianzas que sí a ver ¿dónde está? no la verdad eso no va eso no pasa son al niños pero se llaman alianzas y uno no lo tiene porque no han estado poniendo espacios a los sas alianzas se mantienen alianzas ¿eh? a veces se obtienen alianzas como una montada a los sas alianzas no se importa pero bueno se llama alianza ¿sabéis por qué se llama alianza? ¿sabéis lo que es un pacto? ¿qué es un pacto? a ver ¿eh? es un pacto un pollo no, 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 no sé un pacto entonces ¿qué es una niebla? ¿ve? es un pacto si yo quiero hacer por ejemplo un pacto no tío hacemos un alianza ¿verdad? se corta el viernes y nos comprometemos a algo ¿verdad? y eso lo que quiere decir un trato una alianza pues que Dios ha hecho un pacto con nosotros porque mira lo que ha dicho el Evangelio ¿qué nos ha dicho el Evangelio? que tan lo que nos saluda que envía a su hijo para salvarnos fíjate que gran alianza daos cuenta la importancia de este tiempo pero sobre todo saber que esta alianza que ya comenzó en el Antiguo Testamento ¿te acuerdas? después del pueblo de Israel ¿verdad? había un jeje que se llamaba Moisés Moisés ¿verdad? Moisés bueno pues así sucesivamente de por la grada después pero vino Jesús y Jesús completó esa alianza y dijo de ahora en adelante os tenéis que sentir a manos de Dios y eso lo que tenemos que cuidar vosotros ¿no? porque si yo hago una alianza contigo y uno de vosotros la robo y otro dice esa alianza ¿algo? a la deriva claro tú date cuenta que haces haces un pacto con una vida y la dices que verá que realizar yo que sé las dos juntas un gestor y el cariño que apaginamos a los papás que va a ser el día del baño que va a ser el mañana entonces si la vida pues casi haces un pacto ¿verdad? te dices pues yo te lo quiero hacer porque no te sentías mal porque habías hecho un pacto de querer agradar a nuestros papás entonces lo has hecho por una mina entonces si ella dice que no entonces que le sientes mal que habías hecho un pacto pues lo mismo Dios se siente mal y nosotros nos rompemos esa alianza ese amor que nos profesa y nosotros no le correspondemos pero que nosotros queremos corresponderle por eso yo vengo aquí para estar con vosotros para que esta diávida para que este amor que Dios nos ha procesado pues sigamos dando respuesta y no nos rompamos esa alianza sino que la vivamos todos muy unidos porque definitiva lo que de verdad nos hace ser felices es si amamos a Dios y si nos amamos a Dios de tal forma que hay un pacto de esa alianza pero hay los matamientos ¿cuántos son los matamientos? ¿cuántos son? 10 10 son los matamientos ¿cuántos? 10 ¿y los matamientos cuántos son? ¿así es? muy bien bueno uno de ellos es el que ahora vamos a celebrar para ser matamientos de la iglesia muy bien bueno pues entonces eso es lo que nos ha dado nosotros que tanto nos ha dado en la iglesia Dios que asumió Jesús para salvar y luego no olvides hay un estilo propio del que vive la niña ¿cómo se llama? lo que existe entre los hermanos cuando se ha en la iglesia y los reyes ¿cómo se llama? ¿eh? mandamiento nuevo ¿cuál es el mandamiento nuevo? ¿qué dice Jesús? ¿cómo dice Jesús? ¿amados? pues ese es el signo de la iglesia en el momento que no amamos a los demás estamos arrojando la iglesia pero si amamos por eso Dios nos ha dejado su amor a os y la ha dejado cercano dando la vida con nosotros hasta ahí mirad os cuento algo que me ocurrió no hace mucho fue una joven y esto me ocurrió una vez y entonces vino a hablar conmigo y estaba muy agradable porque a tu edad así que más o menos cuáles años 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 11 a los 11 años pasamos un paso de cebra un loco me puso un coche y entonces está a punto de invitarla pero la vino con la mamá y la mamá sacó desplazó a su hija y ella se puso de su hija y la mamá murió y aquella joven me decía ahora entiendo lo grande que es Dios si mi mamá me quería tanto que dio mi vida por mí Él la ha dado y la ha dado porque Jesús ha dado la vida con nosotros y ella estaba muy agradecida a su madre porque sabía hasta dónde había acabado su madre hasta ponerse en su lugar pues eso lo que hace Dios se pone en vuestro lugar y cómo no lo lo voy a estar en el cielo y yo tengo que estar en la vida ¿eh? claro que sí ¿por qué? porque no era bacán y tomía bacán que Él se ha puesto en su lugar y me ha dado la vida como aquella mamá que se puso en su lugar y la hija y la quería tanto que mi hija fue muera y murió ella por la hija que bonito ¿verdad? que hermoso que el pan para acá donde llega la vida pues mucho más muchísimo más llega en la muerte pues esa es la tierra y luego lleva aquí ¿sabéis qué es esto? a ver esto esto está hecho del área de Corderín ¿eh? del área de Corderín hay un cabello al año que van las hermanas de Santa y Tienes en Roma y le llevan tres porteritos al Papa y entonces el Papa los que dice se lo lleva luego a su monasterio pues cuida y cuando ya tiene lana hacien expuestos palios de los obispos lo se llama palio palio quiere decir bufanda es una palabra latina que significa bufanda ¿verdad? como somos taniacos en castellano le tenemos cantidad de sidónimos ¿eh? ya hemos dicho antes una canchada balna la canta un bar no es de tantos segundos esto pasa no es bala significa bufanda y entonces el sentido es que el artobispo puesto que él es el responsable de una provincia eclesiástica y en esta provincia eclesiástica están San Sebastián Jaca Tudela y luego y Pamplona que es la cabeza entonces el obispo de Pamplona es anjobispo quiere decir que es aquel que coordina a esas dioses y su faranías que son San Sebastián que es obispo el obispo San Sebastián el obispo de Jaga aquí coinciden que yo soy también el obispo de Tudela y el obispo de La Rioja y luego pues el obispo de Pamplona y su entón me reunió con ellos y formamos lo que se llama la provincia eclesiástica y entonces el papa en día de San Pedro pone a los obispos a los arzobispos les pone el palio como signo especial y así como el señor Dioso recibe a la oveza perdida pues que él tenga también ese cuidado para poder alejar a todos a Jesús lo que habéis aprendido hoy muy bien muy bien bueno creo que vienen muchos niños que se van a ver que becáis todos los domingos con las caministas ¿cuántos caministas hay? dos aquí están ¿dónde está la oveza? por allá allá aquí están aquí aquí ¿cuántos caministas hay? ¿cuántos? aquí en la corrupción ¿cuántos caministas se van a ver? en la fe ¿dónde están? otra ¿eh? ¿tuvieron ayer? ayer la confirmación pero quiero conocer a los catecistas los recibos que no a ver luego a la cámara os quiero conocer de los papás y otros que están muy bien vas por ahí más habéis sido de largo habéis sido lo que que se van a ver ahora pues nada ya no sabéis yo no sabéis yo no sabéis de la memoria pero hoy día ahora no sabéis yo no sabéis pero hoy día se apreta en una definición se ha creído mucho en las cosas por memoria luego como tienen ya todos esos aparatos para que el cosa que quieren saber hasta que no tengan una tecla sin la rusa y entonces es importante aprender bien de la fe porque es la forma de lo que como creyentes y cristiános iba a saber cuál es el día que no sabéis qué ero que no a los coches para se no tiene una car o 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 pues nuestro GPS es el cargillismo no es el cargillista pues el GPS es el cargillismo lo sabéis porque así yo sé por donde tengo fe porque para ir a Dios tengo que tener un GPS y ese GPS es el cargillismo así que eso que vais aprendiendo pues yo he visto que sabéis que hay diez mandamientos ¿verdad? que hay sacramentos ¿cuántos son los sacramentos? ¿eh? ¿cuántos son? siete ¿siete? claro sí sucesivamente no pregunto más porque ahora estáis nerviosos así las virtudes teologales cuáles son ¿eh? bien pues como vais a ver estáis haciendo muy bien, estáis haciendo muy bien el catenismo, o sea, ahí está. Luego, yo dije hace tres años, para los de confinación, no es el que nos reforzamos a 100 preguntas. Entonces, ahí está explicado en sí que es esto de la que es esto. Y para los jóvenes está el chucar, que es el que nos regaló el Papa en Madrid con motivo de la verdad, un día grande. Bueno, pues, queridos ministros en la obra, queridos en las familias, queridos autistas, de los hermanos y hermanas conocen del Señor, que podamos así vivir intensamente este tiempo de cuaresma y ahora completamente partir el tiempo de la Semana Santa, porque es el signo de esa vianda, de esa vianda de Dios con su pueblo y vosotros. Cada vez tanto más que aquella madre con su vida. Que la Virgen María nos acompañe y sigáis fortaleciendo la fe, la esperanza y la claridad en vuestras familias. Que si queréis retando en familia, que sigáis recorriendo a la vida de la de Bahía, que sigáis recorriendo también a la vida de los hermanos, que sigáis recorriendo también, como no, al amor a los hermanos y sobre todo a los más necesitados con ese espíritu de cáritas. Y que, en definitiva, volamos así portar todos juntos de aquel que nos ha dicho yo soy el fronino, la verdad y la vida. Hoy, de un modo especial, volamos por ese diario donde se preparan los frutusas reputas de nuestra diócesis y por sus responsables y formadores. Volamos. Unas vocaciones tan tributarias, que no falten hombres que se sientan llamados que estén dispuestos a seguir al Señor el estimado de ese espíritu. Por vos. Por los niños y jóvenes que recibirán el sacramento del politismo o de la transformación o que convocaran la primera vez en el mismo tiempo de pascó. Por ellos. Por todos nosotros que vivamos con intensidad este tiempo de conversión y de renovación de este país y de la vida. Y le pedimos al Señor de modo especial todos los que estamos aquí y los que están en sus casas le pedimos hoy especialmente por nuestro compromiso por su compromiso para que el Señor definitivamente le ayude a dirigir nuestra diócesis con amor y con la pasión que tiene educar a nosotros en el Evangelio. Probemos al Señor. de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 Voy con el primer camino a todos los niños del Reino Unido. Voy con el primer camino a todos los niños del Reino Unido. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dar su sueño en tu paz! ¡Dar su vida en tu amor! ¡Qué bueno es el Señor! 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 Amén. 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 Patrón de los ladretanos. Oh, eres también bendito, bendito, cadronero, cadreitano. Tienes el día de fiesta, día de fiesta, con la pota, te rezamos. Con la pota, te rezamos, te rezamos. Te rezamos, te rezamos, te rezamos. Tienes el día de fiesta, día de fiesta, día de fiesta, día de fiesta. ¡Aplausos! 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 Ahora quería presentar los libros, que muy bien se están dando, por favor, Juan Pablo de Carmelo. Creo que hay que ver aquí a la escanequista. interioramos el employed con esta escanequista. No sé cómo acercaros. Desivindemos gentle. Existen mucho hombre. no hay ninguno Jesús ¿alguien más? ¿eh? ¿se puede sentar un poco en tu bolsa y sentar con los libros? no les voy a tener mucho de ellos yo lo agradezco yo os agradezco de por a todo ¿hay alguno más? igual ¿dónde estáis igual? ah, estáis ¿algunos que no han podido venir? bueno, muchas gracias bueno, yo os quiero que me pareció muy importante el poder tener, pues como aquí tenéis que hay un buen equipo tener acequistas y digo esto porque es una de las labores de Padre en algunos momentos dentro de la confedicación de la noción del Evangelio y de la profesión de fe que cuesta bueno, hemos dado los tiempos a veces muy dulce a la hora de su domingo a la hora de a la día y procurar y no dar un mensaje y como os decía antes que siempre me pese que nuestra vida de los tiempos es el cardenismo espero que lo digáis todos el rey son el rey es muy importante porque el Papa Benedicto XVI habla de la Reunición está insistiendo para ello va a haber un síntodo en el mes de octubre que va a ser el año de la fe vamos a iniciar el año de la fe él ha escrito la puerta de la fe la puerta de la fe que sea como un momento donde todos nos pongamos en un raíz de evangelizadores que a veces, sí, a veces igual nos cuesta un poco o nos encontramos en el perreo adaptado, pero bueno, ahí lo vemos como testigos de la guerra y va a haber un sitio de otro en el mes de hoy y el tema que se va a tratar va a ser la nueva evangelización y dice el Papa que hay que conocer muy bien también la Sagrada Escritura como está y el Catefismo, es importante y luego formatecer los sacramentos por eso yo le digo hoy a nuestro pármico que siempre lo digo en todas las parroquias los primeros viernes viene a estar en un confesorario un confesor para comenzar también a nivel de esa sucesión de momentos en los cuales hay que manifestar sencillamente nuestras grandes pecados ante el Señor y luego que la Iglesia y esa relación yo sé que donde dos o más me están haciendo un gran van a los tres niños entonces pues ya se ve mucho, mucho ¿por qué? porque cuando yo era niño yo estuve reúno siempre como un gran logro y un gran regalo y saber poder ver el Señor y el de aquel que tiene que saber ese servicio completo de ser sacerdote cuánto bien me han hecho estos sacerdotes pura de mi pueblo, es por ese gozo los detalles espirituales, los besos cuánto bien me han hecho y cuánto bien se puede hacer y hoy día incluso está poniendo algo que es curioso el otro día hablaba con un psiquiatra ahora voy a tener una reunión con tres psiquiatras tres psicólogos y tres sacerdotes y entonces me decía el psiquiatra a veces yo tengo que decir a mis pacientes que yo no les puedo preguntar tienen que ir al confesor decías que sería el psiquiatra muy bueno y que está diciendo un gran regalo sí, porque hay cosas en el que digo las que necesitamos el perdón de Dios el Dios cercano, el Dios que nos ama el Dios que no te preocupes a grande, levanta es el Señor que nos lleva que nos conduce y que nos ama tanto que también quiere que seamos como dijo que odio que lo que conduzcamos nuestras debilidades y a la hostia quien siempre está dispuesto a perdonarnos porque nos ama mucho tanto que nos va manifestando en su Hijo Jesús pues bien, yo os agradezco a los catequistas porque hace bien que se hagan los colegios que los catequistas bueno y luego también pues os quería decir que estoy muy contento de estos días que he pasado aquí primero afaneciendo a los Padre Carmelo todos los días que os hago lo he visto lo he podido ver lo he podido constatar visitando a los enfermos he estado visitando a los enfermos esta mañana y luego quiero visitar a todos aquellos que salen que el pueblo que quiere que vaya a lo mismo le doy las gracias porque además yo creo que viene aquí no solo con la ilusión de un pastor sino también con la entrega y sabiendo y sabiendo también ofrecer hasta incluso sus propias dificultades aunque sea ofísima por vosotros y por los que os quiero y yo sé que os quiero y los que os quiero y los que os quiero agradecerle un bien o la letizia y por lo menos Vaya dosis, gracias. Ahí viene el colegio. Buenas tardes. Estudias no sé su prioridad. Quiero decir que quisiera agradecer también a la directora, a la doctora Marial de la Universidad, se lo transmitís, también la cocina que tuve el otro día en el colegio. Decídeme a todos estos niños, o la mayoría de ellos, porque todos igual están estudiando. Y también quiero agradecer a las autoridades. Quiero agradecer también la cocina que tuvieron el otro día, señoras de la mesa. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a toda la corporación virtual. Sé lo que ahora toca sufrir también con esto de la crisis y tal, pero yo creo que Cadre también tiene una característica, que son luchadores y emprendedores. Eso, eso, emprendedores. En una fábrica social. ¿Vale? Y hemos de pedir mucho por los interesantes. A veces los interesantes están disponiéndose. Por tanto, hay también. Estuve en dos empresas. Ellos sonríen. 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 Y han cambiado. Encontré muy alto. Y luego, pues, todos aquellos que han estado aquí, y que no han hecho la camina, y que se han cumplido en la casa del Padre. Acuérdense. Y, bueno, aquí en nuestras dientes, agradecemos a todos. A todos de corazón. Muchas gracias. Que Dios os le diga. Y que Dios os golpe de gratis. Y cualquier cosa que necesitéis, ciertamente que yo pueda hacer, como dar lo mismo, desde la diócesis, que me tenéis a vuestra Vistosa. Así que, dada esta forma de buenos carlistas, os vuelvan aquí todos estos niños. Y ahora, pues, os presento, bueno, si no hay un momentín, un momentín, os presento los libros. Estos son los libros que se llaman sacramentales. Este, completamente, es el del Pontismo. Y la Iglesia nos va a cuidar mucho, de tal forma que los archivos, tal vez más importantes que hay en España, son los que son los de la Iglesia. por que acudan un niño. Aquí tenéis todos los que han sido logizados. Y están registrados, en este, el último ha sido, a ver, Vález, Nieva, Azcón. Talagüel, 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 talagüel. Bueno, es el único que se ha hecho. Ciertamente, eh, los datos, sobre esto se pueden dar, de todo, claro, que estamos en unos momentos, en los cuales, que sean muy diferentes, pero siempre, el sacerdote, tiene, la firma, identificada, como notario, de, las partidas de autismo, militares. Eso, él, hace una partida, un polio aparte, tecnificado, y después, igual si, en el tiempo, impulsado y demás, pero, lo saca siempre, entendidlo, te voy a decir, lo ha hecho muy bien, lo ha dicho. Luego, aquí, están los confirmados, eh, se podrá, eh, estos días, que aquí, a los que se confirmaron ayer. aquí, están los matrimonios, los matrimonios canónicos, de la iglesia, de la amistad. Y, el último, ha sido, hablo, es que saben, o también, que es, a ver, cambra, es un apelito de aquí, y preciado, esta es, esta es pura, es pura, pura. Bueno, pues aquí, ahí están, aquí vienen todos, esto es, es de los, como digo, patrón, y el último, de los, sacramentas, que se llaman, es, de los difuntos, de los seres, difuntos. Y, el último, ha sido, el 31, el 29 de febrero, Isaias, Militino, Sánchez. Veis, la visita pastoral, es, revisar, revisando otras cosas, y estar, y, sobre todo, pues, observar, efectivamente, la comunidad cristiana, va a ver, y os doy las gracias, que yo veo, la comunidad cristiana, de los que aquí, va a ver, que viváis con ilusión, la alegría de la fe, y que llevéis, la pasión, por el amor, a la doctrina cristiana, y, así que, enhorabuena, muchas gracias. Primero, de parte de la invitación, estamos invitados todos, a una atención, que hay aquí, o de la Casa Federal. Estamos invitados todos, a la Iglesia, y tú, el que quiera venir, en particular, y, sobre todo, a las oradoras, que han dicho, yo creo que, a subir esta categoría, de la Iglesia, también, de la Iglesia, o sea, que todo el mundo, que hay colaboradores, que hay fijados, en todos estos años, presentes, a la Felicidad. Pero, antes de pasar, aquí, el nombre de todo el pueblo, de la Iglesia, que os quiero decir, un poco, dar las gracias, a los sufrances, lo Francisco. Don Francisco, no sé si me está viendo o no, me parece que no. Don Francisco, me estoy dirigiendo a usted, que el nombre de todo el pueblo, de las comunidades, de la Iglesia, le damos todas las gracias, por lo que, porque lo acercamos, de su agenda, y, por tanto, es un más de amplio, y más de agradecer, que ha hecho un buen poder, y es para estar entre nosotros. y, por lo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, el Congreso, un punto muy alto, como lo esperábamos todos, ha sido la felicidad, y, únicamente, que ha venido, un asunto, al provispo, de necesidad, de la Iglesia, y, esperemos que esto se termina, no muy amiguito, como no deseamos, pero, siempre que se pueda, de verdad, esto nos realiza, estar a, cada cinco años, que tomamos la palabra, para que vuelva. Y si es posible, si es posible, que vuelva, pero, con, con, caéndonos, todas las necesidades, que tiene esta Iglesia. Y ahora, no te han pedido, pues, una vez, te quiero dar gracias, te pedí, a mi camarero, pues, te quiero dar las gracias, a mi camarero, a mi camarero, que todos sabemos, de tal que no lleva, eh, estar estados, tres días, con el vigor, que tiene don Francisco, siguiéndole, yo creo, que lo ha hecho, perfectamente. Gracias, don Carmelo. Y luego, antes de marcharnos, sabéis que, tenemos un responso, en el cementerio, a las cinco de la tarde. Creo que, es un acto, muy solemne, que don Francisco, lo ha tenido, que lo quería hacer, y sería, muy agradecer, que estuviésemos, lo mayor y lo posible, en el árbol del cementerio, para que toda la tarde. Y sin más, gracias a todos, y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!